Teniendo en cuenta que los deseos también son móviles, lo que de pronto hoy para mí es valioso, importante y necesario, puede que mañana me cambie, puede que lo que es muy valioso para mí no lo sea tanto para ti. Entonces yo quisiera decir, bueno, que quede bueno tener éxito, éxito en las distintas facetas de la vida, pero ¿cómo sería ese éxito? ¿Sería el éxito de ser muy reconocido? ¿Sería el éxito de sentirse pleno? ¿Sería el éxito de cumplir lo que nos hemos planeado, lo que nos hemos propuesto? Pensemos en ese éxito de las distintas facetas, ¿cómo es ese éxito que queremos tener? También deseo yo tener buenos vínculos, amigos que estén cercanos, con los que podamos conversar, con los que podamos reírnos, con los que nos podamos citar para tomar un café, para hacer un paseo, para recordar los viejos tiempos, para ayudarnos, para estar juntos en los distintos momentos. Vínculos que pueden ser con amigos, con familia, también con la parte del amor, ojalá que el amor siempre pueda estar en nuestra vida, amor a las distintas personas que nos puedan rodear, también incluyendo el amor de pareja para quien esta opción se va dando. Que tengamos también la capacidad de recordar, de sentarnos a pensar que lo que hemos hecho ha sido un proceso de aprendizaje, que podamos evaluar el ayer de una manera con nostalgia, pero también amorosa, con la capacidad del aprendizaje, que nos va dando herramientas para tener un hoy, con una opción de brillar, para tener hoy con una opción de que ya tenemos esos primeros puntos construidos para seguir adelante.